¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día a solicitud de un suscriptor del canal vamos a atar una mosca más o menos clásica. ¿Por qué digo más o menos clásica? Bueno, esta mosca tiene su historia. Es la famosa Royal Wolf. Algunos le atribuyen su nombre a Joan Wolf, un pescador con mosca y atador muy importante del 1800, 1900, 1900, perdón, pero en 1800 ya se ataba. Esta variación nace, esta es una mosca seca que nace de una wet, conocida como Coachman, de ahí derivó a Royal Coachman y Royal es un estilo de moscas y ya les voy a mostrar a qué parte de la mosca se le denomina Royal y cualquier mosca que tenga algo así va a ser denominada Royal. Vamos a dar la receta entonces para la Royal Wolf y mientras la atamos les voy dando unos tips y no se pierdan hasta el final porque además tenemos un concurso. Muy bien, el anzuelo por excelencia para atar moscas secas es el 500 y también está el 500 BL, BL por barbles. En este caso es un número 12. Antes de ponerlo en la prensa podemos utilizar la misma prensa para aplastar la rebaba y como decía un colega más experto que uno que lleva mucho tiempo pescando con NINFA cuando él utiliza la técnica hopper dropper o dry dropper en donde se utiliza una mosca seca arriba y una NINFA abajo, él prefiere utilizar anzuelos a los cuales él les aplastó la rebaba porque por muy aplastada que esté, algo le queda y evita que el típet se salga porque él prefiere poner el dropper colgando de la curva del anzuelo. Vamos pasando tips en la medida que les vamos mostrando la mosca, entonces anzuelo número 100 pueden atarla del 12 al 18, no hay problema, en moscas más chicas ya se complica un poco, voy a andar dando los materiales en el orden en que se atan. Después necesitan cola de vaca o calf tail, esta es bastante antigua. Se utiliza la parte blanca, también puede ser un calf patch, la parte blanca es para las alas y es lo primero que se ata, algunos atadores atan primero la cola, bueno para la cola pelos de ciervo en color café oscuro, eso le da bastante flotabilidad a la mosca, luego utilizamos pelas o plumas de pavo real, si tienen el ojo de pavo real es lo mismo, plumas cafés o hackle café, se utiliza bastante vestido de hackle para finalmente utilizar hilo rojo, en este caso un tc 70 denier, hay gente que esto en vez de utilizar hilo rojo utiliza floss rojo va a ser al gusto de cada uno y lo atan o lo ponen en el anzuelo y les voy a ir mostrando o indicando cuando y donde. Ok, esta mosca tiene una complejidad media diría yo, también dentro de las herramientas tradicionales vamos a necesitar un stacker, un stacker es un aparato como este que sirve para golpear los pelos contra el escritorio para que se alineen acá al final abajo y cuando uno los saca del stacker, en realidad los pone así para que no se caigan y los toma. Este stacker entonces sirve para alinear pelos y los pelos se alinean para que quede homogéneo y quede una buena ala. Entonces con el hilo negro que en este caso es un hilo de negro 70 denier es lo que partimos atando la mosca. Muy bien, como les comentaba un patrón clásico, parten más o menos a los dos tercios que es la altura donde van a estar sus alas, hacen una base y cortan el exceso. Como les decía este patrón es un clásico y la parte en donde lleva estas plumas y el hilo o el floss rojo es lo que lo transforman en Royal o le dan el nombre de Royal. Acá lo importante es las alas que se hacen con este material, entonces vamos a sacar de este material. Se los voy a mostrar sin la bolsa. Son pelos relativamente largos, como pueden ver ya lo he usado bastante, todo esto de aquí ya no está. Y estos pelos son los que requieren para hacer las alas. Entonces sacamos más o menos algo relativamente grueso para un anzuelo número 12. Para que se hagan una idea lo estoy mostrando en pantalla. No sabría explicar cuánto tomar, pero eso les puede dar una proporción para un anzuelo número 12. Entonces lo tomamos, cortamos bien el pegado a la base. La parte de atrás afirmamos aquí para sacar los pelos más cortos. Se tiran así. Y esto se introduce en el staker. Y se golpea contra la mesa. En el caso de este tipo de plumas, es bueno golpearlo varias veces de lo que voy a hacer en el suelo. Perdón, de estos pelos. Porque al hacer semicrespos cuesta que bajen. Si tienen un staker un poco más ancho, conviene utilizar uno más ancho. Así es como queda alineado. Pues fíjense, hay una que está media loca. La vamos a sacar aparte. Y aquí tienen que girarlo para tener la orientación en donde van montadas. Que van hacia la cabeza del anzuelo porque después se levanta. Entonces las toman aquí. Ven si es que les sobran unos más cortitos. Los tiran. Hay más cortitos. La idea de hacer esto es asegurarse que no quede la mosca con mucho pelo, que no se necesita. Y termina atada en la espalda del anzuelo, ocupando solamente haciendo bulto. Hacia adelante, el alto de las alas, ustedes quieren que sea el tamaño de la espalda del anzuelo. Entonces miden contra la espalda del anzuelo. Para que sea más o menos ese el alto. Y eso lo traducen o lo llevan hacia donde tienen su hilo. Entonces miden, verifican que las puntas estén hasta donde llega el ojo. Y la parte trasera donde termina aquí la curva del anzuelo. Ese es el largo que quieren. Lo transportan hacia adelante. Y lo atrapan con el anzuelo. Dan dos vueltas. Manteniendo firme. Y tiran. Entonces con esas dos vueltas tensan bien. Y después, entonces, lo levantan y con el hilo por delante. Hacen una rampita. Para que queden levantadas. Las hacen bien pegaditas. Y eso hace que queden levantadas. Muy bien. Cuando la tienen así, separan por la mitad con algún punzón que tengan. Con el punzón se ayudan en el fondo para separarlo en dos. Y una vez que los separaron. En dos. Hacen un movimiento de figura ocho. Para destacar bien las alas. Incluso después en cada una de las alas. Enrollan en el ala. Dan unas cuantas vueltas en el ala. Ahí hay unas. Ahí está. Les voy a mostrar cómo quedan. Así se ve desde arriba. Quedan bien separadas. Heridas hacia delante. Y en la parte de atrás. Para evitar que se haga mucho bulto. Cortan con su tijera. En diagonal. Entonces una vez que tienen las alas armadas. Se le van hacia atrás. Cuando cortaron el exceso. Aquí si quieren pueden aplicar una gotita de senocrilato. Para que no se les desarme. Es un buen truco. Si no tienen senocrilato pueden usar una gotita de pegamento para cabeza. Eso es lo que voy a hacer yo. Este patrón no lo atro mucho. Porque encuentro que es mucho trabajo. Sin embargo es un excelente patrón. Es un patrón que yo he recomendado en el canal. Pero considero que por la complejidad y el tiempo que a mí personalmente me toma. Para mí no es óptimo atar este tipo de patrones. Y prefiero o comprarlo o mandarlo a hacer a alguno de los atadores. En el canal tengo varios atadores que han participado y han colaborado con sus trucos. Así que voy a dejar un link en la descripción del video de cada uno de esos videos. Para que si están interesados en que alguien les haga este patrón. Pueden contactarlos a ellos. Entonces muy bien. Ya tenemos armadas las alas. Así es como se ve desde arriba. Ahora vamos a poner la cola. Si se fijan. En este caso estas alas son bastante poco voluminosas. Hay gente que les gusta hacerlas más voluminosas. No hay problema. Lo que necesitan es utilizar más de estos. Pueden hacer un poco más o un poco menos. Aunque yo creo que este es el mínimo minumorum. La idea es esto o un poco más. Vamos a sacar entonces. Estas no son de ciervo. Son de mousse. La diferencia no sé cuál es. Bueno, aparte de la especie. Son más gruesas estas. En temas tanque. Y también son más oscuras. Entonces también tomamos varias. Cortamos pegado al cuero. Hay mucha gente que esto lo corta en cualquier lado. Lo ideal siempre es cortarlo pegado al cuero. Otro truquito que les paso. Y aquí de nuevo se utiliza el stacker. Para alinear las puntas. La parte de atrás. La parte de atrás. Toda. Esa. Piel. Se saca. Piel. Me refiero. Perdón. Pelos. Se sacan. Antes de hacer el stacker. El stacker me refiero a alinear. En este caso. Una vez que se alinean. Las puntas quedan. Hacia atrás. Siempre uno saca del stacker. Los materiales. En las posiciones que se van a atar en el anzuelo. En este caso. Como las puntas van. Hacia atrás. Esto se orienta. Hacia allá. En el caso de que. Como estas alas. Van hacia adelante. Esto. Los tome. Al revés. Y así no los tengo que ir cambiando. De mano. A cada rato. Y mantengo. La delineación. Del material. Saco los. Que están molestando. Tomo esto. Mido. Y quiero que. La cola. Sea del largo. De la espalda. Del anzuelo. Todas estas proporciones. Son importantes. Para que cuando la mosca. Caiga en el agua. Se deposite bien. Uno. Dos. No gire mucho. Torcionando nuestros líderes. O típet. Le de la flotabilidad. Necesaria. Y así sucesivamente. Esas son las razones. Entonces mido. La medida. La transfiero. A mi otra mano. Lo pongo. En el lugar. Donde lo tengo que atar. Doy dos vueltas. Sin soltar. Porque este material. Un poco complicado. Y finalmente. Suelto. Corto el exceso. Procurando. Nuevamente. Mantener. Un buen cuerpo. Que sea homogéneo. Para poner. Las plumas. De pavo real. Si se fijan. Con esos dos cortes. Quedó. Más o menos. Recto. Aquí. En la espalda. El material. En el anzuelo. Entonces. Aquí viene la parte. En donde. Muchos. La atan. Ahora. Otros. La atan. Después. Les voy a enseñar. Los dos trucos. Pero. Vamos a hacer. En el orden. Que normalmente. Se ata. Aquí. Agarran. Las tres. Fibras. De pavo real. La punta. Queda. Un poco. Delicada. Corta. Más o menos. Dos centímetros. Y. Aquí. Atan. A la espalda. Del anzuelo. Y. Se van. Hacia. Atrás. Aquí. Hay varios trucos. Que nos han enseñado. Varios atadores. Y. Un truco. Que nos enseñó. EduFlyce. Era. Girar. Esta pluma. Alrededor. Del hilo. Las tres. Para lograr. Mayor durabilidad. En nuestras moscas. Y. Eso. Lo que estoy haciendo. Voy a dejar un link. Al truco. Que nos enseñó. EduFlyce. En la descripción. Del video. Entonces. Ahora. Empezamos a pasar. Nuestro pico. Hasta casi. Llegar a las alas. Muy bien. Aquí. Lo que se puede hacer es. Llegar hasta la mitad. Atar el rojo. Llegar hasta acá. Atar el rojo. Y así sucesivamente. Que es la parte royal. Pero no lo voy a hacer así. En cuanto. En cuanto. Que es mucho trabajo. Para nada. Entonces. Atrapamos. Las plumas de. Pavo real. Y aquí. Es donde no se tienen que asustar. Me devuelvo con el hilo. Hasta dos tercios. Y amarro el floss. O. Derechamente. No lo hago así. Me devuelvo. Termino acá con un nudo. Un half hitch. Lo hago dos veces. Y corto. Y con esto. Lo tomo. El rojo. Agarra una de estas. Entonces. Entonces me voy acá y hago la parte Royal con el hilo rojo, aguanto un bocachito porque esto se tiene que hacer, estoy usando la prensa rotatoria nomas para no poner esto hilo rojo en un portabobina, pero pueden ponerlo en un portabobina y como ven voy armando la parte Royal del anzuelo, súper fácil en vez de complicarme tanto. Déjenme sacar aquí el exceso de hilo, ahí está. Entonces una vez que termino hacer la parte Royal Me aseguro que quede bien bonita nomas en el sentido de que no se vea para abajo, quede bien parejito y aquí simplemente lo que hago es agarrar un whip finish Voy a hacer un whip finish en esta parte del cuerpo Lo puedo hacer dos o tres veces procurando no amarrar ningún otro material Y con esa parte ya estamos casi listos con esta mosca. Si se fijan es un poco de trabajo, esta parte es el único misterio y como les decía también pueden devolverse con su hilo Amarrar el floss, dar unas vueltas de floss, después con este hilo amarrarlo y termina No hay mucha diferencia Muy bien Ahora Vamos a las plumas café, que es la parte final Entonces agarro de mi cosito de plumas Mido la pluma por un anzuelo 12 Antes de retirarla Yo te diría que esta es como un anzuelo 8 Estoy tratando de buscar una Esta es como un anzuelo 10, pero a ver Voy a volar un peño con esta Si esta si Entonces sacamos una pluma café En la parte de mas abajo eliminamos las plumas que sobran Y aquí también les vamos a enseñar un toquito Si se fijan Cuando amarro, amarro hasta aquí Pero aquí arriba dejo también saco un extra o adicional Cosa que cuando monte la pluma Gire adecuadamente Y ese adicional es en la parte de arriba En donde esta la parte mas brillante mirando hacia ustedes Entonces para retomar Agarro mi hilo negro Y en la parte de adelante Me voy hacia atrás Pisando el hilo sobre si mismo Corto el exceso Me voy hacia atrás En donde termine de armar O montar El pelo de Pavo real Monto mi pluma café Me voy hacia adelante Y aquí doy Varias vueltas Acá atrás Por lo menos Unas tres o cuatro Unas tres o cuatro Y después me paso Hacia adelante Y continúo Girando Unas tres o cuatro Lo pueden hacer con doble pluma Para que les quede más Vestida Por decirlo de alguna manera Se recomienda Que esta pluma sea bien vestida Esta mosca Perdón Porque Esta mosca Con todas estas plumas Tiene muy buena flotabilidad En el agua Muy bien Y una vez que terminamos Hacemos un whip finish Y aquí quiero hacer Algunas aclaraciones Primero Que las plumas Que elegí No son las ideales Para esta mosca Son un poco más largas A pesar de que la medí Algo hice mal Porque Obviamente Las proporciones No son las adecuadas Es importante notar Que las plumas delanteras No pueden ser Más de dos veces La distancia que hay Desde El anzuelo O la espalda del anzuelo A la punta del anzuelo En este caso Están justo en el límite Así es como queda la mosca Así se ve desde arriba Así se ve desde abajo Un patrón clásico Que pidieron atar acá Para un suscriptor del canal Es un patrón Como les digo De una dificultad media Especialmente Por el tema de las alas Es importante Si aprender a atarlas Porque es una técnica Que van a usar En varias moscas Sin embargo Sigo creyendo Que por la cantidad De tiempo Que me toma esta mosca Por lo menos Personalmente Prefiero Comprarla hecha Que atarla yo Sin embargo Como les decía Es bueno saber Especialmente Esta técnica De como hacer el royal Y comentarles Que esta técnica De plumas de pavo real Con el color De floss O hilo rojo Se utiliza tanto En moscas secas En moscas Se le denomina royal O en húmedas En moscas se le denomina royal Por ejemplo Esta la royal coachman Que es una wet En que se ata igual A como se ata esta Con la diferencia De que estas alas De acá arriba En blanco Con calf tail Se hacen con dos plumas Blancas hacia atrás Y la cola En vez de utilizar Mousse Se utilizan Esas plumas Naranjas De Los faisanes Y se transforma Entonces En una wet Clásica También conocida Como royal De apellido Coachman Entonces Esos fueron los truquitos Que les pude enseñar Al atar esta mosca Especialmente Esta parte Como les comentaba El truco Que utilizamos Para unir O poner Estas plumas De pavo real Al anzuelo Con este hilo Nos enseñó EduFly Y eso permite Que La trucha Al sus dientes Pasara a llevar Este material No lo corte Y la mosca No se desarme A mitad de jornada Y nos dure Varias peleas Con varias truchas Disculpen Ahora si La tardanza Desde que me lo pidieron Hasta que la te Los materiales Los tenía Pero no me había dado El tiempo de hacerlo El compromiso Ya está sellado Si es que hay alguna mosca Que quieren quedar Y les cuente un poco de historia Como lo hicimos con esta Y algunos trucos Obviamente Háganmelo saber Acá en la descripción Del video En las redes sociales Me pueden ubicar En facebook En simonuca En simonuca Con mosca También pueden ubicarme En instagram También por simonuca En twitter por simonuca Y aquí en el canal En los comentarios En youtube Por simonuca Ok El concurso Antes de irme Quiere participar Vamos a estar rifando Esta herramienta La voy a sacar De su bolsa Es un web finisher No es el web finisher Que todo el mundo conoce Pero es muy similar Se ocupa De la misma forma Este es el europeo Bueno no se como se llama Lo tengo guardado Hace mucho tiempo Y no lo uso Por lo tanto Para todos los suscriptores Que ven los videos Datados de mosca Quise sortearlo Por lo tanto Si lo quieren Ganar Yo lo voy a despachar A cualquier parte del mundo A mi costo Lo que tienen que hacer Es darle like A este video Darle like A cualquier otro video Datado Y en este video Dejarme un comentario Indicando Que les gusta De la sección Datado de moscas Del canal Si monuca con mosca Y así es En una semana más Por un en vivo Vamos a hacer El sorteo entonces De este web finisher Para que El suscriptor del canal Que esté Iniciando en el atado O Ya esté atando Puede tener Una herramienta Para Hacer los nudos terminales De su mosca Ahora si Los dejo amigos Muchas gracias Gracias por su sintonía Por llegar hasta el final Del video No se olviden De concursar De compartir Este video Con sus amigos Si les gustó Darle un like Porque si no quieren participar Denle un like Igual Compártalo con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!